Los World Travel Awards son algo así como los Oscar del turismo. Imagínense que una empresa peruana, Costamar, ha sido elegida como la mejor agencia de viajes de Sudamérica. Tienen 35 años en el mercado y más de 100 oficinas en el mundo. Un visionario negocio que inició el peruano Gerardo Concas y que hoy lidera el mercado en Estados Unidos y Sudamérica. Costamar Travel fue elegida como la mejor agencia de viajes de Sudamérica en la vigésima primera edición de los World Travel Awards, algo así como los Oscar del turismo. Realmente, Costamar Travel es una empresa que ha crecido paso a paso y creo que ahora vemos los resultados, pero principalmente agradecer a nuestros clientes que son la razón de ser nuestro negocio. La historia de Costamar Travel es la historia de Gerardo Concas, un peruano que viajó a Estados Unidos en la década de los 60 en busca del sueño americano. Allí observó la necesidad de los hispanos de contar con una agencia de viajes que hablara su mismo idioma y se acomodara a las necesidades del cliente. Así, en 1979, fundó la empresa en New Jersey. Más tarde regresó a Perú y abrió una de las oficinas más importantes. Lo diferente de Costamar Travel es el esmero que tenemos por atender a nuestros clientes. Como dice el presidente del directorio, somos una empresa con corazón y tratamos de darle al cliente las mejores posibilidades de viaje para que su viaje sea una experiencia exitosa. Costamar Travel cuenta con más de 100 oficinas en todo el mundo y un call center que atiende las llamadas de los clientes las 24 horas del día, todos los días de la semana. La gente de Verónica, con gente en Augusto. En el estado actual de Costamar Travel estamos en 7 países, en los Estados Unidos, en México, en República Dominicana, en Colombia, Ecuador, Perú y un call center en Brasil. Costamar Travel se ha consolidado como una de las agencias de viajes más importantes en Sudamérica y este último premio da fe de ello. Tras liberar el negocio de viajes en la costa este de Estados Unidos, fue pionera en estrategias de venta por internet en nuestro país, mejorando el servicio web que ofrece las más interesantes alternativas de viaje a Sudamérica, Europa, Asia y Medio Oriente. Y actualmente estamos en un proyecto interesante, desarrollando una nueva plataforma para nuestro costamar.com, con lo cual será mucho más dinámico y el cliente podrá comprar sus viajes hasta desde su teléfono móvil. Nuevos retos para ofrecer un mejor servicio de vacaciones. ¡La película!